Buenas tardes mi gente este un nuevo tutorial para el canal este un nuevo vídeo este es un televisor lcd de la marca jvc a verificar el boca jvc el cliente dice que el el televisor no enciende vamos a verificar la avería entonces tiene su base de par y atrás por eso que está enganchado y veo que hasta marca el stand-by vamos a encender a ver si hace alguna reacción luego que nada más cambio a pero no está encendiendo se logra visualizar algo el televisor no está encendiendo vamos a proceder con desconectarlo otra vez dar un ratico ahí vamos a proceder con conectarlo otra vez vamos a conectarlo y volvió a al encender ahí mira ahí encendió y encendió el equipo me parece que cuando le da la gana enciende mira mira está tirando como un error ahí vamos a verificar está tirando como un error como es enseñar que no debería le estoy dando la tecla vemos que no ahora eso al parecer ahí se quedó parece al parecer como alguna tecla pegada diría yo vamos a darle a apagar y está pagando vamos a encender otra vez un rato ahí está jvc le dice sin señal vamos a ahorita al darle a la tecla parece como que se despegó el ok ahí vemos que él está vamos a ver si se apaga o algo voy a esperar un rastro pues el cliente decía como que hoy se encendía pero como cuando le dimos entrada no quería encender entonces le di entrada de que no encendía vamos a verificar ahí vemos que el televisor se apagó vamos a conectarlo otra vez lo deconeteo ahí si enciende otra vez está conectado bien nos presentó el bombillito esa es la veridad de él que dice que a veces enciende a veces no vamos a conectarlo vamos a conectarlo ahí vemos que vamos a desconectarlo y vamos a conectarlo porque él a veces enciende a veces no lo que vamos a hacer lo desconecté vamos a ver lo que hace acá a que ustedes vean y vio que en una encendió ahí no presentó el stand-by presentó el stand-by y se volvió a caer pues nada vamos a proceder con la evaluación del equipo vamos a ver el modelo aquí decimos que es un el modelo L3 LT39 KS54 entonces vamos a proceder con quitarle su respectivo tornillo y cuando el equipo está reparado con la tapa quita cuando ya le quite la tapa que le quite todo su respectivo tornillo entonces vamos a proceder con la evaluación del equipo y si se puede reparar mucho mejor entonces empecemos en breves minutos procedemos con el video aquí vemos que esta la tarjeta digital que está compuesta con que es la tarjeta digital y un fuente de alimentación que está el primario la tarjeta en este caso en el primario miren he integrado aquí este es la donde está el wifi la rueda de la antena porque es un smart tv este es microprocesador este es el primario tiene siempre una parte que miren el puente rectificador acá entonces lo que vamos a hacer unos voltajes a ver de que es el problema del televisor entonces vamos a proceder con conectarlo acá lo conectamos a ver si el de tambay mira ya se apagó nada más dice conectarlo y no de una vez entonces ahorita vimos que encendió ¿verdad? vamos a verificar con lo que está ya ves y vemos que están los los 5.2 voltios su tierra o el tercero el tercero de tierra también el cuarto 1.8 eso es como un pulso 1.8 también 1.7 1.7 vamos a ¿dónde está? eso es 1.7 vamos a desconectarlo porque lo conectaré a ver si hay alguna variación a ver ahí lo conecté pero no encendió a ver se entiende el tambay vamos a proceder con conectarlo otra vez y a veces no tampoco tampoco encendió ahí el equipo no está respondiendo pero vamos a hacer lo siguiente el equipo no está respondiendo eso casi siempre es el micro que se recalienta ahí veo yo que se está recalentando si el equipo encender es bastante caliente está el micro lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un disipador vamos a poner este disipador acá a ver si si poniendo el disipador con eso se resuelve vamos a darle pausa el video para poner el disipador con la pitolita para ponerlo fijarlo bien para ver si con eso se resuelve ya aquí vemos que ya le puse el disipador le puse su su silicón ¿verdad? su silicón vamos a darle a encender a ver si si el equipo enciende ahí vemos que el stand-by pero volví se apagó como dice los 5 voltios 2.2 2 voltios 2 voltios medio encender no está encendiendo el equipo no está encendiendo está muerto el micro no está respondiendo el micro no está respondiendo ya el micro está bastante valorizado así sea con el disipador se está calentando bastante todavía se está calentando bastante está calentando el micro ya que está en consumo y en este caso como vuelve y le digo aquí no hay que parte que lo divida como de fuente digital que a veces está la fuente de este lado y la digital de un lado y en este caso hay que cambiar la tarjeta entera en este caso hay que cambiar la tarjeta entera para resolver el problema ya en este caso el problema es más fácil porque ya sabemos que el problema está aquí usted entiende que nada más como quien dice cambiar si hay alguna normalía en cualquier circuito vamos a ponerse en el primario pero el problema de aquí del microprocesador que es el que está medio se está recalentando sin tener como quien dice consumo porque ahí el televisor no está encendiendo cuando le da la gana es que enciende ya en este caso se le dice que es más fácil porque hay que cambiar la tarjeta entera y se resuelve el problema pues nada este es todo hasta ahora ya vemos que el televisor en este caso no se pudo resolver porque esa tarjeta ya no la tenemos es un JBC como volver le digo ese es todo hasta ahora si le gusta mi video dale like suscríbase a mi canal para que se dé cuenta de todo lo que pasa y de los videos que yo vaya subiendo no se olvide dejando una notificación o lo que sea o un comentario que yo le respondo inmediatamente siempre estoy activo con mi gente con nada ese es todo hasta ahora se me cuida bye bye bye